En mi gente el sexo me tiene en pie Estoy enamorado de cuatro beijos Me pido lo que quiero Sin vez cuando yo le digo Ninguna me pone mal No soy casada Hay una soltera La otra medio salgo Si no la llevamos Estoy enamorado de cuatro beijos Me pido lo que quiero Sin vez cuando yo le digo Ninguna me pone mal No soy casada Hay una soltera La otra medio salgo Si no la llamo Se desespera La primera se desespera Se encojona si se lo echo afuera La segunda tiene la funda Y me paga pa' que se lo hunda La tercera me quita el estrés Volvo corrido Siempre echamos tres Y a la cuenta de una Le bajo la luna Pero ella quiere Con Manume y conmigo a la vez Estoy enamorado de las cuatro Siempre a la busco Después de las cuatro A las cuatro le jengas de cuatro Y yo nunca fallo Como el veinticuatro De lo ley que siempre la gorra De chingar ninguna se enzorra Estoy metido en un lío Y acá confundido Porque de mi mente Ninguna se borra Con la gafana Que saliendo del aeropuerto Veteo Se desapando Sentido Tienes todo mi culo De rapo Y el número de la materia Que saliendo del aeropuerto De mi mente De lo oficial Me tiene enamorado Ese culote Con ese pelo rubio Pero tengo que ver Mira que siempre Quiere chichar A ver si hasta le llega Al estudio La peliruga Chichando Es la mano Que se moja Le cojo Una que me llamen No lo coja Pele a mí Me bota la ropa Y tengo que llamar La cotorra Pa' que la recoja Tengo las chiquitas Las bolas Con el pelo corto ¿Qué dice papi? La encadentro Si me puede dar Es un chico baby Estoy enamorado De cuatro baby Siempre me da Lo que quiero Chichar Cuando yo le digo Ninguna me pone Pero No soy casada Hay una soltera La otra me dos años Si no la llamo Es la historia Estoy enamorado De cuatro baby Siempre me da Lo que quiero Chichar Cuando yo le digo Ninguna me pone Pero No soy casada Hay una soltera La otra me dos años Si no la llamo Se les espera Ya estoy metido En un lío A todas Yo quiero darle Me tienen bien confundido Ya no sé Ni con cualquiera Es que todas Me aman bien Todos me lo hacen bien Todas llegan Sin darme Encima De billetes de cien Me tienen en un patín Comprando San Valentín Ya me salieron Más caras Que un reloj De un dice Nadie Es que la venguita Dos y ninguna De las cuatro Se ha hecho completa No tiene marido Y ningún le dado Al marido Respeta Cuatro chinguitas Cuatro personalidades Dos me hablan bonito Dos me hacen maldades Diferente nacionalidades Pero a mí chingan Gritan todas Por iguales Quieren que la lleven A Santiago Quieren que la monten Carlos del año Que a una la coja A la otra A la pinta Y a la otra A la dejo En el baño Digan ¿Qué más quieren hacer? Que la iré La venga a tener En la casa Que te hay un party En el date Que quieres tener Estoy enamorado De cuatro Babies Siempre me dan Lo que quiero Chingan Cuando yo le digo Ninguna me pone piedra De una sola Hay una soltera La otra A la otra A la otra A la otra Se desespera Estoy enamorado De cuatro Babies Siempre me dan Lo que quiero Chingan Cuando yo le digo Ninguna me pone piedra De una sola A la otra Hay una soltera La otra A 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 la otra Se desespera Se desespera Adrián Conquitita Pinto Estoy enamorado De cuatro Babies Siempre me dan Lo que quiero Chingan Cuando yo le digo Ninguna me pone piedra De una sola Hay una soltera La otra A 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 la otra